El Colegio de Sanper de Calanda, perteneciente al CRA Bajo Martín, ha sido el ganador del concurso de postales navideñas que organiza cada año el Grupo de Comunicación La Comarca. Han recibido la visita de un equipo de redacción de La Comarca con la directora al frente, que les ha hecho entrega de una mochila para cada uno cargada de decenas de regalos. Pues es una ilusión tremenda, la verdad que es un momento súper especial durante el año, ver las caras de los niños emocionados con estos regalos y que te abrazan y te dicen me encantas, es una pasada, gracias, otros reyes y bueno, es muy bonito. Los diez alumnos, repartidos entre primero y segundo de primaria, han visto recompensado su arte confeccionando bolas de Navidad con muchos regalos que han recibido por sorpresa en clase. Para nosotros lo importante de esta acción que realizamos cada año para empezar el año, pues es dinamizar un poco los colegios y la escuela rural, que es lo que siempre defendemos desde nuestro grupo periodístico y que los niños de los colegios pues empiecen el año muy contentos, con ilusión y pues agradecer toda la labor que realizan los CRAS y las escuelas rurales a lo largo del año para construir sociedades rurales más potentes y más maduras. Pues nos hizo muchísima ilusión, que además tenía aquí a todos los niños, porque estaba lloviendo, entonces o ponemos un poquito de película o los tenemos aquí con los juegos y estaban y digo, chicos, que cuando llamó, vale, chicos, que se sacó el primer premio y todos bien, se montó un jaleo tremendo, muy ilusionado, nos ha hecho muchísima ilusión. Pues llevo llevado unas plastilinas para hacer figuras como este coche. Muy chulas. Pues me ha buscado el color forforito. Acuarelas. Los rotiladores forforitos. Lo que se pega y puedes hacer figuras. También tenemos estas ceras. Una carpeta. Unas tijeras. Una goma de borrar. Una regla. Unos lápices de colores. Unas cartas de dinosaurios para jugar. La libreta. Las reglas. Los colores. Los rotiladores. Enseñárselo a mi mamá. Sí, me gusta mucho. Es una recompensa muy agradable y seguiremos participando, por supuesto. Sí, sí. Y esta tarde que tengo que ir, que tenemos claustro en la Puebla, pues lo he comunicado a los compañeros. Estoy contentísima y los críos también. ¡Lato Marta TV!